Sobre las 5 de la tarde, fallado sin vida el cuerpo de un hombre que al parecer habría recibido varios disparos en contra de su humanidad. En el momento del hallazgo no fue posible su identificación, al parecer no portaba documentación alguna. Este homicidio se registró en un sector del corregimiento, El Llanito. Un grave accidente de tránsito se registró entre una motocicleta y una camioneta en la troncal del Magdalena Medio Antigua Ruta del Sol, en cercanías al sector de Campo 23. Los ocupantes de los vehículos fueron llevados a centros asistenciales. Por lo pronto se conoce de una persona fallecida. Aún se desconoce el pronóstico de los lesionados. La policía del Magdalena Medio logró la captura de alias Rigoberto cuando disponía a solicitarle la identificación. Al parecer el sujeto en respuesta utilizó un revólver que tenía en su poder e intentó huir de los uniformados. La policía logró interceptarlo e incautaron el arma de fuego. Ahora deberá responder por el delito de porte ilegal de arma de fuego. En el sector de San Francisco, el sector conocido como el Bronx, realiza e intercepta a unos sujetos que se demorizan en una motocicleta. Estos esgrimen un arma de fuego en contra de la integridad de los policías, los cuales hacen uso del arma de dotación, ocasionándole una herida en la parte de la ingle. Posteriormente se traslada al hospital para realizar la atención médica y dejar a disposición posteriormente a autoría competente por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.